y preocupan a personas que tienen productos, productos que pueden sufrir este... Perecederos. Sí, perecederos. Bueno, lo lamentable es que el tema de la energía, cuando se hacen cortes programados, son durante todo el día. Para el caso, hoy no habrá energía de 8 de la mañana a 5 de la tarde en el sector de Olanchito, Lloro. En Potreríos, Las Minas, El Chaparral, San Carlos, Barranco, Boca de Manes, San Francisco, Piedra del Tigre y sectores aledaños. Tampoco habrá energía desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía en Palmerola, en Comayagua, en el Instituto Tecnológico Comayagua, Colonia 21 de Abril, Colonia Francisco Morazán, Colonia Los Ángeles, Bío Universitaria, Molinos de Honduras, Regional Comayagua, Residencial Valle Dorado. Sectores aledaños tampoco tendrán energía. Y en el sector de Yohoa no habrá energía desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde en Santa Cruz, El Jaral, Taulavé, La Defensa, El Serrón, La Misión, San José de Comayagua, Meámbar, también Llamas, San José de Colinas y sectores aledaños, Montevista, Trinidad, todos estos sectores y Concepción del Norte no tendrán energía eléctrica. Hoy a partir de las 2 de la tarde hasta las 6 en el sector de Yohoa, repetimos, de 8 a 12 en el sector de Palmerola, en Comayagua, y de 8 de la mañana a 5 de la tarde en Olanchito, Lloro, no habrá energía.